Toma, yo creo que ahora sí nos va a quedar bien la receta Volvimos, bueno, nos ha ido mejor con el dulce, ¿por qué será? Pues porque es más rico Pues sí, hoy vamos a hacer una receta con dos amigas mías que son Deniz e Iveth Hakim Ellas tienen una empresa de reposterías en cosas deliciosas Hola, nosotros somos Iveth y Deniz Hakim de Hakim's Pastry Hoy tenemos una receta súper chévere que vamos a hacer con nuestro amigo Alejandro Scallón de Bogotá Y vamos a hacer como unos ponquecitos de chocolate ¿Es un lava cake o un melted cake? Bueno, ¿cómo va la vaina? Ya parezco un Hakim Mira, qué amistad Bueno, listo, yo creo que ya estamos con el uniforme bien para la receta Yo parezco salido como de una lámpara, como de la de uno Yo si no, yo me siento que voy a cocinar divinamente con esto Porque me quedó que igualita las Hakim Ahí vamos, paso a paso Pero ya arranquemos con el chocolate Vamos a poner los chocolate chips Y nuestra mantequilla a baño de María Acá tenemos el agua caliente Es súper importante siempre saber si el chocolate no puede tener contacto directo con el fuego Mientras mi mamá se encarga del baño de María Yo voy a mezclar el huevo con el azúcar Y lo voy a mezclar simplemente que se incorpore Acá estoy usando un whisk Bueno, hacerlo con cuchara, con una espátula Con lo que tengan en la casa Vamos a mezclar ese chocolate repito con la mantequilla Junto al huevo y el azúcar Que yo ya mezclé acá Y a esto le vamos a incorporar la harina y la pizca de sal Lo vamos a mezclar todo y nosotras tenemos estos moldecitos Nosotros también tenemos los moldecitos, ¿o no? Esos moldecitos de metal como para los... Como para cupcakes Sí, no, no, se acabó la receta Tranquilo, por ver No, 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 tranquilo que ya vamos a mezclar ahí Bueno, yo voy a hacer la misma acá Vamos a mezclar acá en este bowl Todo nuestro chocolate ya derretido con la mantequilla Va la harina Y una pizca de sal Lo que hace la sal es que siempre resalta el sabor de todos los ingredientes Entonces es clave siempre poner una pizquita de sal Mami, ahora sí me está haciendo falta el... Whisk ¿El qué? El... Whisk ¿El buen? Whisk ¿Listo? Ma, pero eso sí está como para hacer un puré de papa No, esto es un whisk Funciona perfecto, mira Tanto, ¿qué? ¿Cómo nos está quedando? Una chimba Mejor que el de ellas Listo, ¿de acuerdo? Acabo el espectáculo, ¿no? Del Acá ya tenemos la mezcla Vamos a poner en los vasitos de metal Listo, recuerden llenarlo Tres cuartos de taza No lo llenen hasta arriba Porque se va a desbordar Bueno, y ahora al horno Lo pusimos, mami Tres cincuenta Entre siete a diez minutos Me dijo, Denise ¿Qué haces, Ale? Mami, esa joda no crece igual que la de... Yo no sé qué hicimos mal Listos Yo ya los vi inflar Mami, ¿los quedaron? Una chimba Mira que ahí se mueven Eso está líquidito por dentro Eso está más bueno para quemarse ¿Qué es lo que le pegamos? A ver, miren esto Él está interesado solo en comedia No necesitamos que grabes ¿Qué tal? ¿Sí? Niñas, éxito rotundo Es que es delicioso Quedó muy bueno Después de un almuerzo Es un postre fácil de hacer ¿Cuál es el secreto? El turbante es el secreto Y nos falta una bolita Conclusiones, mamá Conclusiones Siempre pasamos dichosos Cocinando Me encantó esta receta Porque son... Ingredientes se cuentan Con los dedos de las manos Creo que son cuatro Sino cinco Queda deliciosa Y se hace en diez minutos Estas son las vainas Que hay que hacer en cuarentena bedeutet que la ciudad Işgota en laana umbledore Porque dice Mandor Dijo Y Más softer